¿Qué es la situación que me tocó ver hace algunas semanas saliendo de aquí de MMM Televisión a la parada del camión? En la parada del camión llegando a la terminal de camiones me encuentro a una pareja de dos jovencitas que jugueteaban a tocarse, abrazarse, llega un momento en que ambas pues asumen una conducta muy cariñosa y una mujer que estaba ahí cerca reacciona de manera muy particular, reprende a ambas jovencitas no mayores de 19 años las dos, la reprende, les hace ahí un llamado de atención Mucha gente que estaba alrededor pues se sorprende de ver la actitud de esta señora, una mujer de unos 60 años aproximadamente Te comento esto Vilma porque yo quiero preguntarte ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad a este tipo de relaciones? ¿Hay apertura? ¿Hay aceptación a las relaciones de personas del mismo sexo? ¿Cómo lo toma la sociedad hoy en día? Sobre todo porque vemos que en la televisión nos lo presentan como ya parte de nuestro entorno el tener una relación homosexual, una relación lésbica Que se da más a la relación homosexual como que la relación lésbica la tienen todavía un poquito más oculta, más en el sótano Pero las relaciones entre hombre y hombre prácticamente en la televisión nos las presentan como algo No sé si esté bien decir algo normal Porque tampoco esto es algo anormal Pero bueno, así no lo presentan ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? ¿Hay apertura? ¿Hay negación? ¿Cómo reacciona la sociedad ante este tipo de relaciones? Ha habido mucha apertura en la aceptación de la comunidad lésbico-gay Pero también ha habido mucha apertura en la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo ¿Qué pasa? Lo que tú acabas de comentar de las chicas que viste Es muy cotidiano ya en Oaxaca Cuando hace 20 años no se veía Yo recuerdo todavía las redadas que hacían en algunos lugares de Oaxaca Donde no se nos permitía inclusive entrar Y ahora hay lugares que no precisamente sean para la comunidad de la diversidad sexual Sino hay lugares donde es común ver a chicas con chicas y chicos con chicos La sociedad ha ido de alguna manera quizá entendiendo que es algo Y vuelvo a la palabra que tú dices, normal De que se expresen Porque si los heterosexuales pueden expresar su cariño o sus formas de amarse en público También nosotras y nosotros tenemos el derecho Ha ido un incremento en Oaxaca de mujeres que se han asumido como lesbianas El por qué comentas tú que siempre es la pareja de chicos Es porque todavía existe como un tabú en hablar sobre las lesbianas en Oaxaca En Oaxaca tenemos a la comunidad gay A los compañeros que hacen las velas de la diversidad Pero no se nos incluye como tal Pocas son los compañeros homosexuales que nos incluyen en sus actividades Que nos incluyen en su forma cotidiana de vivir Y es una apertura que nosotras hemos estado ganando a pulso Desde cómo, desde asumirnos como lo que somos, no lesbianas ¿Es más complicado para la mujer lograr esta aceptación social? No es complicado, es porque están acostumbrados a solamente ver a la pareja de chicos Por ejemplo, en la región del Istmo Donde es común asistir a las velas de la comunidad gay Y que les hacen su misa Y es donde viene la doble moral de la iglesia Claro, y es que además estos eventos ahí en el Istmo de Tecuantepec Ya se contemplan como un asunto cultural Cultural y con una derrama económica importante Sí, claro Sí, entonces a nosotras sí nos ha costado muchísimo trabajo Que ellos nos incluyan en su grupo de vida, en su grupo de socializarse Sí hay compañeros que nos incluyen, que nos apoyan, que están con nosotras Pero esa lesbofobia interiorizada que existe en el ambiente gay en Oaxaca Es difícil para nosotras A mí me da mucho gusto, por ejemplo, ver a mujeres jóvenes Que se asumen como lesbianas sin ningún problema Y yo las aplaudo A ver, déjame preguntarte Esto que acabas de decir me llama mucha atención Dentro de esas comunidades diversas Bisexuales, transexuales, gays, lesbianas ¿Hay también discriminación de un grupo a otro? Claro que sí Hay una discriminación Hay los que se asumen, los que no se asumen Por ejemplo, en la actividad de ayer Ha habido algunos comentarios de la marcha de personas de la diversidad Que dicen, que reprueban la manifestación que hicimos ayer Pero también les recuerdo que la manifestación que hicimos ayer No solamente fue la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual de Oaxaca Sino, por ejemplo, estuvieron las compañeras feministas Hubo madres de familia, padres de familia que apoyaron a las personas que estábamos ahí Pero refiriéndonos a la lesbofobia que hay dentro de la comunidad gay en Oaxaca Si existe, es latente Existe el rechazo Existe la discriminación También por ahí se maneja y ha habido casos de violaciones correctivas Que se le llaman, ¿no? El violar a una lesbiana entre varios hombres Por el hecho de ser lesbiana Y que creen que violándola le van a quitar o va a dejar de ser lesbiana Eso se ha pasado mucho en algunos países y también en México Hace años los padres de familia, los hombres asumían que esta conducta en el caso de los homosexuales Era una enfermedad y decían incluso Llévalo al doctor, que le ponga una inyección Vas a ver que se compone, que lo inyecten O aplícale correctivos y vas a ver cómo se corrige Es una apreciación muy equivocada Sí, es una apreciación muy equivocada Y yo creo que retomando el tema de que se le comentaba a Vilma En por qué las mujeres estamos como que más relegadas de expresar nuestro sentir O nuestra preferencia sexual Yo creo que eso ya viene y es cultural, ¿no? Y es cultural y es una cuestión también que la sociedad siempre nos ha impuesto De que la mujer tiene que ser para un hombre, ¿no? Y no para otra mujer Entonces yo creo que desde ahí, desde esos estereotipos que nos impone la misma sociedad Eso es lo que a veces incluso como heterosexuales Nos es imposible expresar nuestra sexualidad Nuestro deseo de tener sexo con alguien Y que obviamente y lógicamente tiene que ser con un hombre Pero ¿dónde se empieza a ver mal esto? Donde yo ya no prefiero tener esa relación sexual con un hombre Y prefiero una mujer Entonces las mujeres, vemos que hay violencia en ese sentido En ese aspecto hay violencia hacia nuestro género también Nosotros hemos apoyado, hemos apoyado estas expresiones de nuestras compañeras lesbianas Precisamente porque tenemos esa doble agresión ante la sociedad Primeramente porque la mujer está hecha para un hombre Y el hombre aunque sea borracho, aunque sea golpeador Tienes que estar con ese hombre, ¿no? Porque es tu cruz, porque es lo que te impone la sociedad Porque te casaste ante la iglesia, ¿no? Imagínense, y ahora expresar de que ya no me gusta un hombre, me gusta una mujer Pues eso es el acabose, ¿no? No es socialmente visto con buenos ojos Entonces es un problema y una doble violencia la que sufrimos las mujeres Hay veces que las mujeres parimos a un hijo sin haber disfrutado el acto sexual Entonces a nosotras no se nos pregunta, ¿te gusta o no te gusta? Y si nosotros expresamos la forma en que debemos o queremos tener sexo con un hombre Pues somos tachadas también de prostitutas o hasta somos comparadas con animales, ¿no? Yo creo que este tabú que hay en la sociedad Esos estereotipos que la sociedad nos ha impuesto de que no tenemos nosotros por qué disfrutar O por qué hacerle saber si me gusta de tal forma o no tener sexo con alguien Pues imagínense cómo repercute en la sociedad lesbiana, ¿no? Claro Profesora, si a veces la relación entre un hombre y una mujer, una relación heterosexual Es complicada por la cuestión de entendimiento, de carácter y muchos otros factores El económico incluso, el religioso Es difícil poder lograr este ensamble entre el hombre y la mujer Y a veces cuando ya no se puede sostener una relación Viene esta familia disfuncional Se quedan los hijos bajo el cuidado de la madre o del padre Se les llama familias disfuncionales porque hay un rompimiento Las parejas formadas por personas del mismo sexo, llámese hombres, mujeres ¿Son familias disfuncionales también? Sería otro tipo de familia desde nuestro punto de vista Es otro tipo de familia y al cual la sociedad tendría que dar el respeto que se merecen Ya lo decían las compañeras, las personas de la diversidad sexual no la tienen fácil Seguimos todavía con muchos tabús, con mucha discriminación de parte de la sociedad en general Quiero enfatizar que, como lo dijo la compañera Vilma En nuestro colectivo de organizaciones Somos mujeres La única compañera que pertenece a la diversidad sexual es Vilma Ella está integrada en nuestro colectivo Como parte de su colectivo Se integra este gran colectivo Y básicamente nosotras estamos en este tema porque es un tema de derechos humanos De defensa de derechos humanos Ayer quienes convocamos fueron las mujeres Bueno, las integrantes de mujeres sobreviviendo a la violencia Se hizo también la convocatoria a la comunidad gay Por parte de Vilma, ella hizo la convocatoria a sus compañeras lesbianas Y definitivamente estamos en el tema porque es un tema de defensa de derechos humanos Estoy de acuerdo Vilma, antes de irnos tengo medio minuto Preguntarte Vamos al contexto de una escuela primaria Donde la mayoría de los niños tienen padre y madre Algunos padre, algunos solamente madre Pero hay un caso en donde el niño o la niña tiene dos hombres o dos mujeres Que son los que están al cuidado de ellos ¿Cómo le puede decir a este niño o cómo enfrentar a este niño a los demás compañeros Cuando les dices que yo tengo dos papás, tengo dos mamás? Qué complicado, ¿no? Se escucha complicado Yo tengo amigas lesbianas de aquí de Oaxaca Que han formado esa familia homoparental hermosa, preciosa de años En este caso, su hija o su hijo va a la escuela Se les dice a los maestros la situación de la relación de ellas La aceptación por parte de esa escuela La aceptación por parte de los niños Pero empieza desde casa Tú vas a odiar porque así te enseñaron a odiar Tú vas a maltratar porque así te enseñaron a maltratar Y tú vas a aceptar que te maltraten Porque lo ves normal, ¿no? La violencia Entonces yo creo que es visibilizar lo que somos Porque lo que no se nombra dicen que no existe Y yo quiero, maestra, comentar que Mujeres sobreviviendo a la violencia Es una organización que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres Y que agradezco enormemente el apoyo siempre, siempre solidario de las compañeras Para conmigo y con las personas de la diversidad sexual Vilma Cat Ulloa, Nelly Martínez Echartea y Julieta Ramírez Todas integrantes del colectivo Mujeres sobreviviendo a la violencia Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Espacio Ciudadano Gracias a las tres, gracias a usted auditorio por acompañarnos Por el favor de su atención, nos despedimos Este es un programa que está bajo la responsabilidad de nuestra productora Lisbeth Rojas Nos vemos el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 152 de Easy Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!